Hola mis amores, el signo de Pisces, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí les habla Nairín de Nairín Tarot para hacerle su tirada de amor del mes de octubre. Pero Pisces, cuando sea que esta lectura llegue a ti, no importa si es en octubre, si es en dos años, en tres, en cuatro. No es casualidad, ya ha llegado cuando los ángeles y tus guías y el universo quieren que este mensaje llegue a ti. Así que vamos a ver qué mensajes tenemos. Y Pisces, esto es una lectura para Pisces, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Te invito a que complementes tu lectura mirando el resto de los signos de tu carta natal, tu signo lunar, Ascendente y Venus. Vamos a ver qué tengo para ti, Pisces. Primero que nada, esos Pisces, amores míos, que siguen en este canal desde hace mucho tiempo y me apoyan. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo. A mí me crió un Pisces, pero tengo muchas amistades Pisces. Yo me río mucho con una de las moradoras, Priscila, ustedes la han visto porque ella es Pisces. Y ella se la pasa mandándome memes o cartelitos o así, comparaciones de los signos. Y entonces, ella dice que nunca le pegan el de Pisces y a mí me pegan todos los de Pisces. Yo digo, yo creo que yo me confundí. O como me crió un Pisces, soy como esos animalitos que lo adoptan otra raza. Y se creen que es la misma raza. A ver, mis amores, esos nuevos que están acá, muchas gracias por estar aquí. Y gracias por suscribirse y habilitar esa campanita de notificaciones, que es muy importante para que YouTube te avise cuando yo subo lecturas nuevas. Pero sobre todo, yo hago cada rato una transmisión en vivo donde elijo cinco personas a las cuales respondo preguntas con el tarot gratuitamente. Y vamos a ver qué tengo para ti, Pisces. Mira, en el amor, yo te veo aquí con un nuevo comienzo. Tú quieres acá lanzarte algo nuevo. Algunos de ustedes pueden que estén haciendo un viaje, ¿ok? Un viaje posiblemente al campo o algo así. Pero yo te veo aquí con nuevos comienzos. Hay muchas pasiones. Hay que hacer un nuevo pasión sexual acá. Te veo acá. Que tú estás añorando a alguien que tal vez esté a la distancia, que en este momento no está en una conversación o no está en una persona. Aunque tú querías un compromiso o un matrimonio, te sientes muy triste. Estás añorando a esta persona. Y te veo queriendo un nuevo comienzo con esta persona. Ok, aquí alguno de ustedes es una relación del mismo sexo. O simplemente no tiene que ver. Pero yo veo aquí que es alguien que tú quieres poner el esfuerzo. O alguien que a lo mejor tú tuviste mucho tiempo. Puede ser ocho meses, ocho años. Alguien que tal vez conociste en tu trabajo. O hay alguna energía aquí en tu escuela. O alguna energía aquí a lo mejor cuando hiciste un viaje de trabajo. O algo así. Unas vacaciones y tal vez esta persona estaba trabajando y lo conociste. Pero si no, me habla simplemente de que tú estás planeando acá. De que tú quieres un reencuentro. Aquí yo te veo. Puede que hay un niño acá que tú eres una niña. Hay niños aquí. O algunos de ustedes son madre o padre soltero. Yo los veo que están un poco aturdidos. Pero también en su vida en general están teniendo un poquito de estrés. Puede que haya algún problema financiero aquí. O simplemente están sufriendo porque a lo mejor se han separado de un esposo o una esposa. O simplemente porque hay alguien que ustedes están mirando. O en su vida en general a lo mejor están sintiendo una energía un poquitico frustrante a veces. Y yo veo que ustedes están como que agotados. Ok. Aquí yo estoy viendo de que ustedes añoran tener esa energía un poco más liviana. O en este mes de octubre van a estar entrando en una energía más liviana. Más ligera. Más felicidad. Yo los veo a ustedes acá soñando o pensando con alguien. Quieren hacer las paces con alguien. Algunos de ustedes quieren viajar. Hay algunos de ustedes que están visitando el mar o un lago o si no lo están recomendando. Y yo veo que hay cambios muy fuertes aquí. Aquí para algunos de ustedes puede que se haya destruido una familia. Puede que haya habido un divorcio de pronto. O de alguna manera aquí yo veo aquí que hay alguien que está pasando un poco de estrés. Un poco tal vez incluso de depresión. Se siente un poco aturdido. Pero yo veo que también hay mucha confusión y esto tiene mucho que ver. Puede que tú estés conectando aquí con un círculo de amistad. En un círculo social que tal vez te enteraste de algo o vistes algo. Y esto causó esta torre. Y yo te veo acá que te ha causado mucho estrés. Y estás un poco confundida, confundido. Porque no sabes si en realidad tú vas a dar una oportunidad a esta persona. Pero es lo que quisieras. O que quieres hacer las paces. Y para algunos de ustedes yo veo aquí que va a llegar alguien nuevo a ustedes. Posiblemente alguien que viva a la distancia. O alguien que desde que se conoce va a prenderse como una chispa. Yo veo que algunos de ustedes van a tener opciones acá. Y yo los veo celebrando mucho. Pero aquí veo que van a estar un poco también confundidos de que es la mejor opción para ustedes. Porque no todas estas opciones parecen lo que son o algo así. Pero yo sí te veo disfrutando mucho. Y te veo acá con mucha ilusión, muy metido en tu cabeza, soñando despierto. Yo te estoy viendo que aquí a lo mejor tú vas a conectar con un signo de fuego. Leo Sagitario Aries. Que hay mucha pasión. Puede que tengas un encuentro sexual, un encuentro íntimo con esta persona y te va a ir muy bien. Te gusta mucho esta persona o a esta persona tú le gustas mucho. Por cierto, se me olvidó mencionar que esto puede ser una lectura de espejo. O tú puedes ser cross-watcher, mirando para Pisces o sea espía. Igual puedes sentir que te estoy hablando a ti. Así que veo que a esta persona también tú le gustas mucho. No importa si eres hombre o mujer. Le gustas mucho. Una relación acá que puede que comience como secreta. Empieza como una amistad, como un coqueteo y luego saca chispas. Esta es tu carta Pisces, por cierto. También te veo aquí muy conectada o conectado con la naturaleza. Hablando con tus guías. Algunos de ustedes van a estar haciendo rituales de luna. Y yo los veo acá que van a estar también muy conectados, muy solos o solas o pensando bastante. Pero también hay una relación secreta aquí que a ustedes les hace sentir muy bien. Que ustedes la pasan bien. Alguien que te va a invitar a tomarte un trago. Te va a invitar a salir. Algunos de ustedes vean un triángulo amoroso acá. Ahora, hay un grupo de ustedes que se separaron de alguien. Un padre de sus hijos. Y están queriendo una reconciliación. Están queriendo una nueva oportunidad. Y van a estar en una energía donde van a querer estar reconquistando a esta persona. Pero no para todos. Porque algunos en realidad todavía hay conflictos acá. Muchas peleas. Muchas peleas. Posiblemente si ustedes están en un matrimonio. Ustedes descubrieron un triángulo amoroso. Descubrieron una infidelidad. Y yo veo acá muchas peleas. Una guerra de egos. Y ustedes quieren soltar esto a alguien. A lo mejor cortó la comunicación de pronto. Ahora, si no me está hablando de un matrimonio. Si tú no estás en un matrimonio. Esto puede ser una relación que tú tenías. A lo mejor algo secreto. A lo mejor algo sexual. A lo mejor un noviazgo. Y esto se ha roto porque hay discusiones. Hay dudas. O que hay alguien que se siente muy agotado de esta situación. Y yo veo que a lo mejor incluso hubo un bloqueo acá. Un bloqueo de la comunicación. Un bloqueo emocional. Y yo estoy viendo que tú quieres arreglar esta situación. O esta persona quiere venir hacia ti. Aquí hubo alguien que ponía demasiado esfuerzo. Y la otra persona recibía. Aquí hubo alguien que quería las cosas balanceadas. Amor y dinero. Pero no estaba recibiendo esto. Y ahora esto va a cambiar. Yo te veo acá. Que tú llevas una relación secreta aquí con alguien. Que ha crecido poco a poco. Que esta persona está poniéndole esfuerzo. O quiere ponerle esfuerzo. Puede ser siete meses, siete años. Pero algo que ha crecido. Una semillita ya ha crecido. Y yo estoy viendo acá. Que esta persona cada vez te va a hacer. Como que enamorarte más. Como que va a ponerle esfuerzo en conquistarte. Los Pisces que están casados. Descubrieron una infidelidad. Porque estuvieron observando a alguien en internet. Y descubrieron a alguien hablando por internet. Con otra persona. Y para otros de ustedes. Que van a conocer a alguien en internet. Pero le están diciendo también que tengan cuidado. Con que alguien esté observando. Puede ser que ustedes estén conectando con alguien que esté casado. O casada. Y le pueden descubrir esto. ¿Ok? Yo estoy viendo aquí. Que. A ver Pisces. Por un lado. Algunos de ustedes están. Que si hay una relación nueva. Quieren algo nuevo. Pero por el otro. Sigues recontando mucho el pasado. Una relación que no funcionó. Habían discusiones. Ok. Habían conflictos. Habían peleas. Para otros de ustedes. Que están conectando con alguien. Que está en este momento. En esta situación. Pero tal vez ustedes no lo vean. Pero si lo sienten. Intuitivamente. Y ustedes. Quisieran arreglar las cosas con esta persona. Aquí yo estoy viendo que ustedes. En realidad. Quieren que esta persona les ofrezca algo. O ustedes quieren ofrecerle algo. Y han estado pensando esto. Pero me hablan de tiempo. Hay muchos sentimientos ocultos aquí. Que no se están expresando. Puede que estés conectando con otro Pisces. Un cáncer. Un escorpio. Yo veo que esta relación. Donde había un conflicto. Se va a cerrar. Ok. Si tú estás casado a Pisces. Y hay un conflicto ahí. Yo te veo a ti soltando esto. Porque hay aquí alguien más. Que a ti te interesa. Que tú sientes que. Te llena de felicidad. O tú estás conectando con alguien así. Pero los que no están casados. Van a estar. Han tenido etapas difíciles. Donde le han ido mal en las relaciones. Donde a lo mejor se casaron. Y hubieron discusiones. Y ya estás cerrando estas heridas. Para poder tener este nuevo comienzo. Yo te veo aquí muy metido en tu cabeza. Puede que conozcas a un Aries, Gemini, Acuario. Una comunicación. Una persona que en realidad. Es un poco analítica. Aquí. Pero. Es muy inteligente. Puede ser un vendedor. O algo así. También estoy viendo a alguien. Que está tomando la decisión. De alejarse de un matrimonio. O de una relación tóxica. Y esto puede ser también. Hablando de amistades y familiares. Aquí yo estoy viendo. Alguien que. Quiere balancear la situación. Con otra persona. Posiblemente esta otra persona. Ya tenga familia. O aquí hay algo. Que ustedes quieren familia. Y yo le veo teniendo mucha paciencia. Hablando. Que es lo que ustedes quieren. Llegando a un acuerdo. Para poder lograr esto. Por energía de Sagitario. Porque ustedes están agotados. De esta relación. Donde ustedes estaban. Donde había infidelidades. Habían conflictos. Habían peleas. Se sentían mal. ¿Ok? Y ustedes están diciendo. Ya me cansé de esto. Algunos de ustedes. A lo mejor esta persona se alejó. Pero en realidad. Dejando dos espadas. Para regresar a buscarla. O ustedes hicieron esto. Y yo te veo que tú estás dejando esto. Porque tú quieres sanar esta situación. Tu intuición. Se está creciendo aquí también. Puedes que estés conectando con un Tauro. Y tú quieres hacer las cosas bien. Tú quieres este amor espiritual. ¿Ok? Y aquí a lo mejor. Esto también hay un círculo de amistades. Hay chismes. Hay bretes. Porque esto me habla de una comunidad también. Pero sí veo que alguien quiere. Ok. ¿Tú estás pensando ofrecerle matrimonio a esta persona? O a esta persona a ti. O tú estás tomando la decisión. Me voy a hacer esta otra persona. Acuario Virgo. Cáncer. Acuario Virgo. Puede ser un cáncer también. Pero Acuario Virgo Tauro. Yo te veo aquí. Puede ser una persona que esté casada. O tú estás casada. Pero alguien aquí quiere dejar un matrimonio. Un matrimonio que era más bien por estabilidad. Por dinero. Mira. Se están dando la espalda. Son el rey y la reina de oro. Pero se están dando la espalda. Dos personas muy trabajadoras. Muy dedicadas. ¿Ok? Una persona aquí que puede ser sanadora. Pero se están dando la espalda. Porque están pensando si vale la pena. Porque en realidad aquí hay muchos conflictos. O sea que alguien está pensando dejar una relación atrás. ¿Ok? Para otros de ustedes. Es que esta persona siente que ustedes son su persona. Y quieren este compromiso con ustedes. Porque siente que ustedes son iguales. Vamos a ver qué más tengo aquí. Para Pisces. Veo aquí un matrimonio que se va a terminar. O alguien que va a descubrir algo rápido. De pronto en internet. ¿Ok? Pisces. So cuidado con eso. Vamos a ver Pisces. ¿Qué hay para ti acá? Pone que está al revés. Espera así. Pisces te invito. A unirte. A mi otro canal de YouTube. Donde yo hablo de lo que es la llamada gemela. Almas gemelas. Despertar espiritual. Crecimiento personal. Y una vez más te agradezco que me regales este. Me gusta. Si te has sentido identificado. Identificada con esta lectura. Y te invito a que te suscribas. Y abrides esa campanita de notificaciones. Para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas. Y sobre todo porque yo todas las semanas. O casi siempre hago un chat en vivo. Donde elijo cinco personas. Y les respondo preguntas gratuitas con el tarot. Así que no te lo pierdas. Vamos a ver que tengo aquí. Para Pisces que es soltero. Pero en todas las lecturas que he hecho de soltero. Me sale alguien del pasado. Vamos a ver. Wow. Mira. En la entrada aquí yo veo que algunos de ustedes estén conectando aquí. A lo mejor van a tener varias opciones. Ok. Van a tener varias opciones. Veo Libra Gemini Acuario. Veo Libra Capricornio. Cáncer Scorpio Pisces. Bueno. Y leo. Tengo todos los signos acá. Mira. Esos de ustedes que están solteros. Veo mucha transformación aquí. Veo muchos cambios. Veo que a lo mejor ustedes estuvieron en un periodo donde había algún tipo de injusticia. O algún tipo de alguien que a lo mejor quería manipular. O quería controlar la situación. Alguien que a lo mejor no se portaba muy bien. Y esto va a cerrar. Algunos de ustedes tuvieron problemas con la justicia. Ok. Por algún tipo de adicción. Algún tipo de problemas. Aquí me está hablando de que alguien quiere pedirle disculpas también por un periodo tóxico. Y quiere traer claridad a la situación. Quiere hablar su verdad. Yo estoy viendo que aquí. Puede que algunos de ustedes estén conectando con un abogado también. Porque el rey de paz y el juicio es abogado. Para zafarse de una conexión tóxica. Aquí posiblemente con un capricornio. Porque ustedes quieren ser felices. Se quieren mover hacia el futuro. Están tomando el control de su vida. Quieren luchar por su felicidad. Y quieren luchar por una oferta estable. Que ustedes quieren. Ustedes quieren una estabilidad. También puede que estén aquí en algún tipo de demanda. De juicio por dinero. Y lo van a lograr. Yo te veo aquí que también hay alguien que quiere ofrecerte una estabilidad. Posiblemente veo aquí un viaje o un movimiento. Alguno de ustedes es una mudada que le va a hacer muy feliz. Los veo como con movimientos hacia el futuro. Y van a estar trayendo claridad a muchas situaciones en su vida. Para algunos de ustedes van a hacer las paces con alguien. Para otros yo veo acá que viene una persona que les quiere ofrecer algo. Aquí yo estoy viendo que hay mucha. Puede que esté con un sagitario o un tauro o un libra. Yo te veo aquí mirando mucho hacia el pasado. A lo mejor tuviste un periodo de indecisión. Donde no veía las cosas con claridad. Tal vez tenías que tomar una decisión entre dos personas. O un cambio. Y tú sientes que tomaste la decisión incorrecta. Y yo te veo aquí mucho pensando sobre eso. Una energía un poco persimista. Que yo te veo acá. Que te sentiste estancada por un tiempo. O estancado. No sabías para dónde agarrar. Pero esto era más bien estancado en tu vida. Algunos de ustedes estuvieron encarcelados. ¿Ok? O están conectando con alguien que está en la cárcel. Y yo veo acá que por eso se siente también un poco atado. Alguien que está extrañando a una persona de su pasado. Que ya no está. O que se siente atrapado. Otro de ustedes. Esta persona está atrapada en otra relación. O es lo que siente. Yo veo aquí que alguien tiene que balancear una situación. Para que esto se dé. ¿Ok? Aquí también hay alguien que está en la energía de que yo quiero balancear mis energías. Yo quiero lograr esto. Y yo estoy viendo que tú estás en una energía donde estás empoderando. Estás en esta energía de la emperatriz. Cuidado con los embarazos. Porque tengo la emperatriz y el sol en la misma línea. Y esto habla de embarazos. Y veo acá ahora la reina y el reino de bastos en esta misma línea. Son la pareja perfecta. Pero una pareja llena de pasión. De mucha seducción. Mucha locura. Y también puede haber un embarazo. Para esos de ustedes que no quieran. Te veo aquí con el... Sí, mira. Definitivamente hay un encuentro sexual acá. Y puede haber un embarazo. Yo te veo aquí que tú tienes también mucha pasión hacia alguien. A lo mejor tú estás muy conectada en el futuro. En el pasado. En alguna situación. Que había muchos conflictos. Muchas peleas. Y tú no estás viendo con claridad. Y yo veo que tú sientes que esta persona es tu alma o tu llama gemela. Algunos de ustedes, Pisi, puede que tengan nuevas personas entrando a su vida o tengan opciones. Pero ustedes todavía, aunque sean a nivel subconsciente, siguen estancados en alguien de su pasado. Que ustedes extrañan. Alguien que a lo mejor vive a la distancia. Yo veo aquí que ustedes van a estar haciendo un viaje. Van a querer hacer un viaje. ¿Ok? Tú sientes que esta persona te hace feliz. Puede que esta persona tenga hijos. O tú tengas una familia o hijos. Pero me habla aquí que te hace feliz. Ustedes sienten que el amor es mutuo. Y tú estás extrañando mucho a esta persona. Aquí te veo. Intuitivamente te estás conectando con esta persona. Puede que esto sea alguien que ya tenga un compromiso, una relación. O tú tienes un compromiso, una relación. Tal vez con alguien que es un poco tóxico, un poco obsesivo. Aquí un poco manipulador. Yo te veo comunicando acá que quieres un nuevo comienzo. O alguien se va a comunicar contigo. Hay muchas personas acá. O alguno de ustedes tienen varias personas. O aquí hay personas metidas, amistades, chismes, retes. Una suegra. Yo veo a alguien que es un poco impredecible. Alguien que a lo mejor un día quiere amor, otro día no. A lo mejor han habido discusiones. Y también veo aquí a alguien que quiere saferse de un matrimonio rápido para venir a tomar acción. Porque quiere que esta rueda de la fortuna no te quiere perder. Yo veo aquí sentimientos ocultos que van a salir a la luz. Alguien que quiere hacer un viaje o enviar un mensaje para tomar una decisión. Alguien que tiene mucha pasión hacia ti. Te ve muy intuitiva, muy misteriosa. Y siente que esto... Yo creo que esto es una conexión de llama o alma gemela. ¿Ok? Hay algún tipo aquí de conexión espiritual. Una conexión que te ha hecho reflexionar mucho. Te ha hecho cambiar. O esta persona ha estado en una energía de reflexión. Pues ahora quiere ponerle esfuerzo para sanar esta situación. Y tener una conversación. Porque tú estás en una energía donde no quieres estar aguantando mentiras. Algunos de ustedes están lidiando con Géminis, con Acuario. ¿Ok? Aquí veo que algunos de ustedes tienen que tomar una decisión entre dos personas. O la persona que ustedes están conectando. Tiene que tomar una decisión. Yo veo aquí que va a haber felicidad. Y las cosas ocultas van a salir a la luz. Cuidado con los embarazos. Porque van a estar muy fértiles. Así que si no quieren embarazarse. Pues no. Vamos al que dice el oráculo. No hemos terminado. Veo un compromiso acá. Yo veo una energía aquí de muchos arcanos mayores. Que me está hablando de que ustedes están pasando por cambios muy fuertes. Y hay una relación acá que se está transformando. ¿Ok, Piscis? Vamos a ver que tengo para ti. La historia interminable. Ustedes sienten que hay una relación que ustedes definitivamente no pueden olvidar. Pero también hay unos ciclos aquí que se han repetido. Donde ustedes han tratado de ser flexibles. Pero es que es lo mismo con lo mismo. Y ustedes ya quieren cerrar un ciclo. Porque tengo 19. 9 más 1 es un 10. Y yo veo que acá ustedes están recibiendo algún tipo de mensaje espiritual. Se les está despertando el tercer ojo. El sexto chakra. Su glándula penial. Y están viendo las cosas un poco con más claridad. Aquí también ustedes ven que están recibiendo mensajes a través de los sueños. Sincronicidades que les están dando la respuesta que ustedes necesitan. Porque ustedes sienten acá. Algunos de ustedes han estado esperando por mucho tiempo. Por alguien que no acaba de llegar. O ustedes tuvieron una relación donde siguen repitiendo el mismo ciclo. Y ya quieren terminar esto. Porque mira, aquí tengo el 10. Entras dos cartas, 7 más 3 es el 10. Y 9 más 1 es el 10. Yo los veo aquí queriendo cerrar ciclos ustedes ya con esta persona. ¿Ok? Así que Piscis es lo que tengo para ti. Muchas bendiciones. Bye.